La mejora y el embellecimiento de esta rotonda es sólo el punto de partida para la remodelación que va a sufrir la carretera del Renconcillo, asegura el alcalde José Ignacio Landaluce. Y es que, señala, dentro de poco comenzarán las obras de la mediana que arranca desde esta rotonda hasta las pistas de atletismo Enrique Talavera. El delegado de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Ángel Martínez, asegura que esta obra supone un punto de inflexión en la ornamentación de la ciudad. Es un punto de inflexión en la ornamentación de la ciudad y que nos vamos a encontrar. Se ha puesto un ejemplar de ceiba espaciosa, que es un árbol ejemplar en sus características, acompañado de una jardinería que le acompaña en dos anillos principales. Asimismo, la obra realizada en esta rotonda se une, según Landaluce, al gran proyecto de mejora que se está llevando a cabo en San José Artesano, donde ya se han actuado las Rotondas Gemelas, así como en el Parque Canino. Y dentro de poco dará inicio la regeneración urbana de la Avenida España, así como el proyecto La Playa de mi Barrio.